Continuar informando esta vez desde Izabal, uno de los departamentos que se ha marcado por los hechos de violencia ocurridos durante los últimos meses. Precisamente esta madrugada un comerciante fue asesinado. Carlos Cruz, nuestro compañero, allá nos tiene la siguiente información. Un comerciante fue asesinado de varios impactos de bala en el municipio de Morales, Izabal. Se trata de Abdón Ernesto Orozco López, de 36 años de edad. Cuando él se disponía a salir a trabajar en hora de la madrugada de este martes en uno de los callejones de la colonia Hermana Patricia de ese municipio. Él manejaba su vehículo particular 971 GYL. Cuando individuos desconocidos en otro vehículo le taparon el paso, uno de ellos se bajó y le disparó en repetidas ocasiones hasta el momento. La Policía Nacional Civil está en investigaciones de este asesinato que se originó en Morales, Izabal, a eso de las tres y media de la madrugada. Ya se encuentran las autoridades correspondientes realizando el trabajo de peritaje respectivo. En lo que va del año, solo en el municipio de Morales han fallecido nueve personas. En hechos violentos, según el informe de la Policía Nacional Civil, a nivel departamental, 29 personas han fallecido en lo que va del año 2020.